La noche de ayer estamos hablando de la victoria de Cacique Diriangén que logró ante el actual campeón de Liga de CONCACAF un gol por cero y este fue al minuto 34 para Ramiro Peters este argentino, el nuevo delantero de Cacique Diriangén logró romper esa racha que llevaba en las tres participaciones que llevaba Cacique Diriangén logró ya su cometido una primera victoria en esta Liga de CONCACAF en el partido de ida, el partido de vuelta será el próximo 23 de agosto y bueno como ya está acreditado el estadio Cacique Diriangén por ahí vamos a tener nuestras cámaras y también toda la atención porque si logra Cacique Diriangén mantener el marcador 1 por 0 o lograr más goles pues sería ya la siguiente ronda de Liga CONCACAF pero nosotros hablamos con Ramiro Peters para que nos compartiera todas estas sensaciones de esta gran victoria no solo para la escuadra blanquinegra sino también para toda Nicaragua ya que nos están representando en Liga CONCACAF siempre uno se imagina poder convertir y más en esta posibilidad de poder hacerlo en un juego internacional para mí es muy importante pero más importante aún es para nuestra institución, nuestro equipo que vinimos a proponer un gran partido y de hecho así lo hicimos y por eso nos llevamos a este triunfo bien como decís vos, esto no termina y vamos a seguir trabajando de la misma manera o mejor para el partido que viene como recién decía ahí creo que la concentración de nuestro equipo fue la clave siempre estuvimos compactos, siempre estuvimos unidos, nunca perdimos la calma así que creo que por ahí un poco es lo fundamental de nosotros el mensaje para la gestión de iranjenista en Nicaragua que muchas gracias por el cariño, por confiar en uno que bueno esto todavía no termina, en casa se va a notar un poco más nuestra gente y es lo que estábamos esperando así que nada, que nos esperen, que sigan confiando y que nosotros siempre vamos a responder bueno también felicitar a todo el equipo porque este gol llegó acompañado de la asistencia de Robinson Luis y bueno todo el equipo ya se encuentra preparado para partir de Guatemala, regresar a nuestro país y también ya prepararse porque como decía también el director técnico la noche de ayer en conferencia de prensa todavía falta 90 minutos por disputar y todavía lograr eso bueno nosotros antes de irnos con el segmento deportes el día de hoy juega nuestra selección de Nicaragua que se encuentra disputándose en el mundial en Pensilvania recordémonos, nuestros chiquitos están a las 11 de la mañana van a estar ellos en contra de Curacao en lo que sería el mundial de Williamsport pero la noticia que nosotros les teníamos reservada para este final ya hace pocos minutos se dio ya el anuncio oficial que Juan Francisco El Gallo Estrada ya se va a enfrentar a Argy Cortés el próximo 3 de septiembre en Hermosillo, México imagínense lo que estamos hablando de que será que la trilogía no se lleve a cabo este año nosotros vamos a estar esperando que nos dice nuestro pentacampeón Román El Chocolatito González y y y